Los destinos y experiencias que soñás están en un solo clic de hacerse realidad. Esto es Check-in by Atlas Viajes. Bueno, y lo que hacemos acá es presentarte tendencias, trends de turismo a nivel mundial, a nivel local también, ¿por qué no? Pero hoy vamos a estar hablando de algo bien particular, que es el turismo sostenible. ¿Qué es lo que es el turismo sostenible? Te vas a un hotel ecológico, un hotel ecológico, que con todas las acciones que realiza, ayuda a cuidar el medio ambiente, que es algo que todos estamos buscando con urgencia, y si nos estás buscando, deberías buscar en serio, deberíamos sumarnos a esto. Bueno, el turismo sostenible es algo que existe, y los hoteles están poniendo las pilas a full para poder colaborar con esto. ¿Cómo? Convirtiéndose en hoteles ecológicos. ¿Qué son los hoteles ecológicos? Son hoteles que hacen un esfuerzo para reducir el impacto que generan en el medio ambiente, tanto detrás de escena, lo que no vemos, como también en las habitaciones. Bueno, ¿y qué hace que un hotel sea ecológico? Así en lo práctico. Por ejemplo, utilizan productos de limpieza que no son tóxicos, utilizan iluminación distinta, iluminación de bajo consumo, tienen todos estos detalles que hacen que el hotel pueda ayudar a cuidar del medio ambiente. Y tienen una certificación internacional que se llama LEED, que es Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, que básicamente se lo otorgan a los hoteles que cumplen con esto. Bueno, y hay unos cuantos hoteles con certificación LEED que vos podés visitar. Y eligiendo estos hoteles, estás ayudando vos a cuidar el medio ambiente. El primero, un hotelazo, un hotel en el que yo ya estuve y puedo dar fe que es de la gran. El Aria Resort en Casino en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Sí, recorrí unos cuantos hoteles y el Aria fue el hotel que más me gustó. Y había sido, me enteré ahora, investigando para el bloque Check-In, que es un hotel ecológico. Y jamás vas a decir que es un hotel ecológico porque desde afuera es todo vidrio. Un semicírculo de vidrio. Impresionante. Ellos tienen el estatus LEED de oro. Sí, es una propiedad que cuenta con programas de altísima eficiencia energética en todo el edificio. Bajo flujo de electricidad. En fin, tienen un montón de detalles que hacen que el hotel sea ecológico. Y te podés ir vos al Aria Resort en Casino de Las Vegas con un paquete de Atlas Viajes. Atende esto. Cuotas de tan solo 155 dólares. Seis noches en el Aria Resort y Casino de Las Vegas. Y te vas y podés irte a los casinos. Podés irte a los shows. Los shows del Cirque du Soleil están ahí. Los shows de muchísimos artistas también que tienen residencias en Las Vegas. En fin, podés hacerlo y podés hacerlo de la mano de Atlas Viajes. Podemos venir un poquitito más hacia el sur. Otro hotel ecológico se llama Tambo del Inca en Perú. Sí, este es un hotel ecológico también que está a tres horitas de Machu Picchu. O sea, si estás planeando un viaje a Machu Picchu que está muy de moda, la zona de Cusco. Bueno, podés ir a este hotel. Este hotel cuenta con su propia estación de trenes desde donde ahí salen los trenes para ir hasta el Machu Picchu. Qué lindo, qué lindazo. Este es un hotel que también obviamente piensa en el ambiente, en cuidar el ambiente y también tiene certificación LEED. Y de repente decís, no, pero Perú es caro, qué sé yo. 12 cuotas de 162 dólares. Pagás cada mes y ya podés disfrutar de cinco noches en el Hotel Tambo del Inca en Perú, que es un hotel impresionante. Si querés playa, te podés ir a Aruba, te quedás en el Bukuti en Tarabich Hotel. También un hotel green, un hotel ecológico con certificación LEED. Estos lo que hacen es ahorrar en aire acondicionado, ahorrar en las luces. Toda la comida se trata de reciclar para después entregar a otros lugares. Piensan mucho en la ecología. Bueno, Aruba, un paraíso ecológico también. También podés ir cinco noches a este hotel por tan solo 12 cuotas sin intereses de 156 dólares. Sí, impresionante. Y acá tenemos un hotel que es LEED también, acá en Paraguay. Sí, el Holiday sobre aviadores del Chaco, también es un hotel ecológico. Sí, es la nueva tendencia que a la hora de realizar viajes elegimos hoteles que cuidan del medio ambiente. Y estos son hoteles ecológicos, es el turismo sostenible y podés disfrutarlo de la mano de Atlas Viajes, que tiene lo mejor de los dos mundos. Porque podés entrar ahora mismo a la web de Atlas Viajes, atlasviajes.com.peirea y armás vos el viaje que quieras, a donde quieras. Y lo pagás en 12 cuotas sin intereses. O si no, podés llamar también. Llamás al call center, que es el 021-217-5555 y hay un staff profesional especializado en turismo que te va a brindar todo el asesoramiento a toda duda que tengas. O podés tirar un correo también a consultas arroba atlasviajes.com.py. Y acordate, lo buenísimo también de Atlas Viajes es que todo lo podés pagar con tu tarjeta de crédito del banco en 12 cuotas sin intereses. Así, a cuotitas, sin intereses, vas pagando, después te vas de viaje, pasas un año, volvés a pedir vacaciones en el laburo, te vas otra vez de viaje. Está buenísimo, así que aprovechalo. Los beneficios de disfrutar de Atlas Viajes y el miércoles que viene volvemos, por supuesto, con otro destino acá en Venus Media. La experiencia que acabas de escuchar está a un solo clic de hacerse realidad. Ingresa a atlasviajes.com.py y prepara tus valijas para el check-in.